Arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable Nostalgia Comanda Sacó cuerpo y medio ventaja sobre Cardinales En el tercer lugar Marjorie Guerre, cuarta añoranza Medio cuerpo Marjorie Guerre, enseguida abierta Oceana En el último lugar Hacienda, dobla la curva de los 650 metros Marjorie Guerre se fue a la punta, dejó a Nostalgia en el segundo lugar por dentro Abierta Oceana en el tercer lugar, luego añoranza Faltan 500 para la meta, Marjorie Guerre adelante Hacienda pasa al segundo lugar, tercera por dentro Nostalgia Cuarta abierta Oceana, está ingresando a la recta final Marjorie Guerre adelante, Hacienda y Nostalgia por dentro por el segundo lugar Abierta Oceana en el cuarto puesto, faltan 200 Marjorie Guerre, avanza por dentro Nostalgia Tercera Hacienda, faltan 100, Marjorie Guerre adelante Nostalgia por dentro, Marjorie Guerre, segunda Nostalgia Tercero Cardinales, Marjorie Guerre, segunda Nostalgia Ganó Marjorie Guerre, luego Nostalgia, Cardinales, Hacienda Oceana, añoranza, así llegaron